¿Qué más? Bueno, estamos en un estado que ha dado tantas muestras de censura y de intento de controlar a los medios de comunicación que me parece que es importante recordar lo que acaba de pasar con el Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué pasó con el Instituto Politécnico Nacional? Porque creo que también, valga la redundancia, pasó un poco de noche, duró poco, pero esto debería ser un gran escándalo en todo el país. El director del Instituto Politécnico Nacional, perdón, es el coordinador de imagen institucional, pero pues por órdenes del director, le dijo a todo el personal docente administrativo y de investigación de las escuelas, centros y unidades del Poli que para dar una entrevista a medios de comunicación, uno, tenían que pedir permiso, dos, tenían que pedir el permiso con 10 días de anticipación y tres, había que esperar a que la SEP, la Secretaría de Educación Pública, les diera permiso de dar una entrevista. ¿Cómo es posible? Pero a ver, son criterios de comunicación del Politécnico. Pero está... ¿Cuál es el problema? Está mal, ¿por qué no? A ver, ellos, los docentes, tienen derecho a dar entrevistas y nosotros como mexicanos queremos escuchar a los docentes. Están diciendo que no van a dar las entrevistas, están diciendo que avisen. Que avisen a ver si les dan permiso, ahí ya están poniendo... Pero conocemos el caso de alguien que haya solicitado autorización y no le dieron permiso. No, no lo conocemos, ahorita te digo por té, ¿por qué? La cuestión es que si, ¿por qué tiene que dar permiso la SEP para hablar? ¿Por qué? O sea, si es un tema que no le gusta a Morena y al presidente, no los iban a dejar hablar. Esto es una mordaza. Y peor, en un lugar... Pero eso no ha ocurrido, Lili. Espérame. Eso no ha ocurrido. Este es un intento de mordaza contra los investigadores, los académicos, que los mexicanos tenemos derecho de escuchar. Es una vil mordaza, los pinta de cuerpo entero, como es el gobierno de Morena. Pues fue tan indignante que a los días dijeron no, siempre no. Por eso no hemos escuchado un caso, Ciro. Porque a los días se echaron para atrás. Similar a esto de este tramposo candidato de Morena. Se hizo tal escándalo que le tuvieron que dar para atrás. Por eso convoco otra vez, digan, denuncien, hagan público. Estos ladrones, estos tramposos, cuando se ven expuestos, ya les da miedo, les tiemblan las rodillas y dicen, ay, no, 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 siempre no. Es de escándalo mundial que un gobierno le prohíba hablar a los maestros, a los investigadores, a los académicos. No se los prohibió, les puso ciertas condiciones administrativas. Ya sabemos cómo son. Si critican algo de Morena, si dicen que el neoliberalismo daba mejores resultados, no les iban a dar permiso de dar la entrevista. Esos son los de Morena. Intentaron callar hasta los propios maestros de un instituto politécnico tan querido y tan respetado por México. Así que convoco otra vez, no se dejen, denuncien. Y a mí me lo pueden denunciar y yo pues lo hago, lo voy a conocer a todo mundo. Si tengo un momentito más, Ciro. A ver, venga. Sí, solo porque traje hoy un pastel particularmente especial. Pues mira, tengo, llevo tres, llevo tres denuncias ante el INE para no venir a este programa. ¿Por qué? Pues habrá Dios. ¿Por qué? Yo no tengo más que suponer, como estas denuncias vienen también de otros de Morena de allá, pues no quieren que hable de lo que pasa en el estado de Sonora específicamente, no quieren que hable de la crisis de violencia como nunca antes en el estado de Sonora. Sonora arde en violencia, la gente tiene miedo y la gente tiene miedo de decirlo. Entonces, a mí me están tratando de callar a como dé lugar. Y fíjate nada más cómo son estas cosas, las cosas que preguntan en las denuncias. Un recurso que presentan ante el INE. Me preguntan, como si estos fueran los delitos, si participé en este programa, de ser afirmativo que precise cuál es mi participación, si como invitada, invitada habitual o conductora, que si eroga algún tipo de recurso público. No, señores, no me pagan nada y yo no pago nada. El motivo de las manifestaciones expresadas está como lo del IPN. ¿Cómo que cuál es el motivo? ¿En qué cabeza cabe? Aquí estás. Que diga en qué, ¿cómo es posible? En lugar, a ver, gobierno de Sonora, en lugar de andar presentando denuncias contra los criminales, me persiguen a mí por expresar lo que sucede. No te persiguen, piden un recurso ante el INE. A ver, voy. Es persecución. Ahora, voy. Si es persecución esto, te dan 24 horas. Hoy yo, lo repito, sobre todo para las personas que nos escuchan en Sonora, con mucho respeto para ellas, en noviembre del año pasado, noviembre, hace seis meses, siete meses, tomamos la decisión, la empresa y el programa, tomamos la decisión de invitar como colaborador semanal a Arturo Saldívar, por distintas razones que ya hemos explicado. Y tomamos también la decisión de invitar a alguien más, digamos, contrario, opuesto al punto de vista de Arturo Saldívar, que ya había anunciado que estaría con Claudia Sheinbaum. Y pensamos en una figura, en una figura mediática, que nosotros, y ese fue el criterio que nos llevó a tomar, que nos llevó a hacer la invitación y luego a tomar la decisión, consideramos que, y creo que acertamos, estoy seguro que acertamos, que quién mejor podría cumplir ese papel era Lili Tellez, que en aquel entonces no era candidata a nada. La invitamos, nos dijo que sí, la presentamos, creo que en diciembre, que comenzarías en enero. Esa fue la decisión. Luego Lili se convirtió en candidata. Pero ahí está la relación de hechos. Entonces, pedirnos hoy que retiremos a Lili Tellez porque es candidata y que eso es un delito, no lo fue hace seis años. Aquí estuvo la candidata al Senado, Patricia Mercado, aquí estuvo el candidato al Senado, Germán Martínez. Pero, en fin, quería hacer esa presión, Lili, porque así fueron los hechos. Vean qué absurdo. Sonora arde en violencia como nunca antes. Y en lugar de que el gobierno del Estado esté trabajando contra los delincuentes, los asesinos, los secuestradores, en lugar de estar judicializando esos casos, en lugar de ir contra los criminales que tienen asolado al Estado de Sonora, se dedican a ir contra mí por venir a expresar mis ideas. Porque son unos candidatos. No, un momento. Aquí dice que van a tomar medidas cautelares de inmediato. O sea, ¿qué van a hacer? ¿Me van a mandar policías del INE aquí a este edificio? El INE no tiene policías. Bueno, puede ordenar a arrestarme por estar diciendo que Sonora arde en violencia. Lo que el Estado de Sonora tiene que hacer es perseguir a los criminales, no perseguirnos a los que hablamos de las brutales condiciones de inseguridad y violencia que hay en el Estado de Sonora. Eso está mal. Y esta persecución, porque sí es una persecución, es un intento de censura. Pero aquí estás. Aquí estás. Lo importante para nosotros es que aquí estás. Pero ¿qué tal si el INE mañana me prohíbe venir el lunes que entra? ¿Y qué tal si no? Mejor, por lo pronto, ya terminó tu colaboración hoy, es otro lunes, y nos vemos el próximo lunes. Es que es absurdo que en lugar de perseguir criminales, me persigan a mí por venir a hablar. Bueno, les dejo este delicioso pastel, les dejo mucha dulzura para esta semana, y con la felicidad de que solo faltan 21 días para que se vayan López Obrador. 21 semanas. Perdón, 21. Ay, me traicionó el subconsciente, yo ya quiero que sean 21 días, 21 semanas para que se vayan López Obrador. Gracias, Lili. Les mando un beso y un abrazo en todo el país. Y nos vemos el lunes aquí. Nos vemos el lunes si el INE no se interpone. ¿Qué tal si no? Ah, y si habla el tal Heriberto. Ya veremos, ya veremos qué le preguntamos nosotros, ya veremos qué le preguntamos. Gracias, Lili Tellez, 855. ¿Querías decir algo? No, señor. Pausa, volvemos. Volvemos. Volvemos.